¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 8 de la telenovela turca, Mi Hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con la madre de Uğur. Ella escucha que alguien toca la puerta y al abrir vemos al intermediario, quien le dice que es socio de Uğur. La anciana le permite pasar y llama a su hijo. Cuando Uğur sale de su cuarto y ve al hombre, se pone pálido y le pide que se siente. Él va a la cocina por un vaso con agua y se lo lleva. El intermediario les dice que ha estado buscando a Uğur, ya que su negocio últimamente no ha ido bien. Y no lo ha visto en unos días, entonces estaba preocupado. La anciana le agradece por preocuparse por su hijo, mientras que Uğur, muy nervioso, no sabe qué decir. El hombre se pone de pie, se despide y sale a la calle con Uğur. Él le pregunta cómo es posible que un hombre como él sea hijo de una anciana tan noble y le advierte que lleve las pinturas a su negocio o la próxima vez no irá a su casa a solo visitarlo. En casa de Kandan, Demir está recostado y recuerda cuando ella le dijo que él es un héroe para Oikú. Él recibe una llamada de Uğur, quien asustado le comenta que el intermediario acaba de ir a su casa y lo amenazó frente a su madre. Ella no se dio cuenta, pero ahora también corre peligro. Deben actuar rápidamente porque no los esperarán más. Demir le dice que entonces deberán acceder al plan que él creó. Mañana irán a reunirse con el falsificador para poder reemplazar las pinturas. Uğur, contento, acepta y cuelga la llamada. Kandan se acerca a Demir y le pide que la siga. Ella le muestra una bicicleta para niña y le pregunta qué es eso. Demir le dice que quiso arreglarla ya que estaba dañada. Kandan, enojada, le pregunta por qué está tocando sus cosas sin permiso. Él responde que solo intentó ser útil, pero ella le ordena no tocar nada sin autorización. Kandan sube las escaleras y se encierra en su habitación. Ella toma una caja de su armario en donde hay varias fotos de su familia y su pequeña hermana en su bicicleta. Kandan no puede evitar llorar desconsoladamente. Es un nuevo día. Demir lleva a Oyku a la escuela, pero la pequeña no ha mencionado ni una palabra en todo el camino. Al llegar, ella solo se baja del auto y Demir confundido se va. Oyku se queda de pie mirando su escuela y Merkan la saluda. Él le pide que entren, pero Oyku comienza a llorar y le dice que no entrará ya que todos se burlarán de ella una vez más. Oyku se va corriendo. En la granja, Kandan está atendiendo a Relámpago, quien una vez más se comporta de forma agresiva. El dueño le pregunta qué sucede con ese caballo, ya que le está haciendo perder dinero sin correr ninguna carrera. Kandan acaricia al caballo e intenta tranquilizarlo, pero de repente Relámpago comienza a correr y hace que Kandan caiga fuertemente al suelo. Ella se ha lastimado y el dueño del caballo la lleva a un hospital. Una vez allí, el médico mira su tobillo hinchado y dice que deben hacer una radiografía para saber qué tan fuerte es el daño. Al mismo tiempo, Demir y Uğur han ido al negocio del falsificador y salen de allí con una pintura exacta a una de las que posee Kandan. Demir la sube a su auto y Uğur le desea buena suerte. Al llegar a casa, Demir toma ambas pinturas y realiza el cambio. Nos vamos con Oiku. Ella está sentada en una banca frente al mar. De repente, vemos que Semal la llama por su nombre y se sienta a su lado. Ella le pregunta quién es y él responde que es un amigo de la infancia de su padre. Él le pregunta si puede darle un mensaje a su padre. Oiku dice que debería hacerlo él mismo, ya que es su amigo. Semal contesta que no. Son viejos amigos, pero su amistad terminó. Él le pide que la escuche y que le diga a su padre que todo lo que se debe a él se lo quitará. Oiku solamente asiente con su cabeza y se va. Demir termina de cambiar los cuadros, toma uno y la guarda en la parte trasera de su auto. Después de unos minutos, Oiku llega a casa y Demir le pregunta si está faltando de nuevo a la escuela, pues llegó muy temprano. Oiku pregunta qué tiene de malo si lo hace y Demir solo dice que no querrá ser como él. El timbre suena y al abrir, ambos ven a Kandan llegando con una venda en su pie. Ellos la ayudan a sentarse en la sala y Demir le pregunta qué pasó. Ella les cuenta que tuvo un accidente de trabajo con Relámpago, un caballo. Demir va a buscar medicina y Oiku le pregunta por qué Relámpago la lastimaría si ambos se quieren mucho. Kandan responde que a veces se lastima a los seres queridos sin querer. Demir le entrega unas pastillas para el dolor. Luego de un rato, vemos que Demir y Oiku están cocinando juntos una sopa para Kandan. Oiku sabe muy bien cómo prepararla y solo le pide a su padre que le ayude alistando los ingredientes. Demir llora al cortar la cebolla, pero Oiku le pide que ponga unos fósforos en su boca y así no sentirá ardor. Ambos terminan y llevan la comida a Kandan, quien les agradece. Al terminar, ella le pide a Demir que le ayude a ir al baño y Oiku se encarga de limpiar los platos. Después, juntos visitan a Oiku en su cuarto, quien está estudiando las tablas de multiplicar. Ambos se despiden de la niña y Demir lleva a Kandan a su habitación. Él le alcanza su pijama, se despide y se va. Al día siguiente, Demir y Oiku preparan un delicioso desayuno para Kandan y le ayudan a levantarse para pasar a la mesa. Mientras lo hacen, el timbre suena y Oiku abre la puerta. Se trata de Murat. Él entra y al ver a Demir abrazando a Kandan, se enoja y le pregunta qué pasó. Ella responde que solo fue un accidente, pero la han ayudado mucho. Murat rápidamente la toma entre sus brazos y le pregunta por qué no le comentó nada. Ella le dice que no es nada serio, pero Murat le pide que vayan a una revisión ahora. Kandan dice que está bien y le pregunta por qué ha ido. Él le recuerda que hoy tienen la reunión con la persona que está interesada en comprar esa casa. Kandan dice que lo olvidó. Ella, con su ayuda, se pone de pie y salen hacia el hospital. Oiku le pregunta a su padre si ese hombre está enamorado de Kandan y él responde que sí. Demir lleva a su hija a la escuela y le dice que como no desayunó nada, entonces le dará dinero para que compre algo. Oiku sonríe y se despide de su padre. Ella entra a clase y le pide a su maestra disculpas por llegar tarde. La maestra le dice que no hay problema y le pide que pase al frente para decirles a todos la tabla del 7. Oiku, aunque un poco nerviosa, logra decirla a la perfección. Su maestra la felicita y cuando camina hacia su asiento, Merkan le dice que es genial. Oiku sonriendo dice que ella es una niña muy saludable. Al mismo tiempo, Demir se encuentra con Ugur en un puerto frente al mar y le entrega la pintura. Ugur emocionado le dice que si no lo hubiera hecho, los hubieran enterrado vivos. Demir no se siente bien con lo que hizo y solo sube a su auto y deja que Ugur se lleve la pintura. Demir toma su teléfono y llama a un amigo llamado Mehmet. Él le propone acompañarlo a hacer un trabajo esta noche en Ankara. Luego cuelga la llamada. La escena cambia a Kandan y Murat. Ellos están en su oficina en el hospital y Kandan le dice que no había nada de qué preocuparse ya que la radiografía está bien. Murat le dice que sabía que era una mujer fuerte desde que se cayó de un caballo a los 13 años y no le pasó nada. Kandan sonríe y luego se levanta diciendo que ya se irá. Murat dice que él mismo la dejará en casa, pero su secretaria entra y le dice que un amigo suyo ha ido a hablar con él. Murat le pide 5 minutos a Kandan y sale de su oficina. Vemos que quien ha ido a verlo es el mismo médico que está buscando a Oiku por todas partes. Él le dice que no le robará mucho tiempo y rápidamente le pregunta si recuerda que hace un tiempo hubo un caso de la enfermedad de Nerman Pick que llamó mucho la atención a la prensa. Quisiera pedirle el expediente de ese caso para revisarlo. Murat dice que se lo pedirá a su asistente y le pregunta por qué siente curiosidad por ello. El médico solo responde que le llamó la atención el síndrome desde que escuchó sobre él en una conferencia. Él se pone de pie para despedirse y Murat le pregunta si en serio no está interesado en trabajar con él en su hospital. El médico responde que ahora está feliz en su lugar de trabajo, pero lo pensará. Nos vamos al negocio del intermediario. Ugu le muestra la pintura que Demir le dio y el hombre contento llama a un experto para que la analice. El experto la mira fijamente con una lupa y la estudia por un momento, luego los mira a todos y les dice que es falsa. Solo alguien como él puede darse cuenta ya que los detalles son diminutos. Solo hay dos personas en Estambul que harían ese tipo de trabajo. El intermediario le pregunta a Uguur qué pasó y Uguur sorprendido asegura que su amigo cambió las pinturas en esa casa. De repente él se queda pensando y comienza a dudar de Demir. El intermediario se acerca y le pregunta si es tan tonto al no darse cuenta de que su amigo lo engañó. Seguramente ya escapó y no habrá manera de encontrarlo y llevarlo ante él. En ese caso alguien tiene que pagar. Él se encierra con otro hombre y Uguur en un cuarto y lo golpean. El capítulo acaba con Demir. Él termina de preparar su maleta y va a la habitación de Oikú. Demir se sienta en su escritorio y mira un cuaderno de dibujos de la niña. Luego encuentra una hoja blanca y un color rojo y decide escribir allí un mensaje para su hija. Pero después de varios intentos solo arranca la hoja y la bota. Él toma sus cosas y sale de la casa. Cuando abre la puerta ve a Uguur enfrente de la casa abriendo la parte trasera de un camión y con su rostro golpeado. Demir le pregunta qué está haciendo y Uguur enojado le pregunta si acaso pretende huir y vender todo por sí solo para quedarse con el dinero. Él intenta entrar a la fuerza a la casa y Demir no se lo permite. Uguur le da un fuerte golpe en la cara y corre a robar las pinturas. Kandan y Murat están regresando a casa y Murat le dice que estará muy preocupado por ella toda la noche. Kandan le dice que no hay problema ya que Demir la está cuidando bien. Murat le dice que le contará algo pero debe escucharlo con calma. Ha estado investigando a Demir. Él le cuenta todo lo que descubrió. Demir está intentando detener a Uguur de robar las pinturas aunque ya ha tomado algunas y las ha puesto en el camión. Ambos forcejean con una de ellas y en ese momento miran hacia el frente en donde llega el auto de Murat. Demir y Uguur tienen la pintura en sus manos. Kandan se baja del auto y completamente asombrada pregunta qué está pasando allí. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Adiós.